Hola Adriana, buenos días. Buenos días, Luz Piedad. Bueno, esta semana comenzamos con el módulo cuarto que cierra el curso Feminismos para la Construcción de Paz y la Defensa de los Derechos Humanos en un Contexto Post-COVID. Tú has sugerido, y aquí tengo que confesar que el ejercicio práctico lo has diseñado tú, has sugerido un ejercicio muy interesante en el marco de este curso de formación y como un ejercicio de cierre que aproveche todos los materiales que trabajamos durante el curso. Así que me gustaría que expongas o amplíes un poco más por qué esta propuesta y cuál es como la expectativa que tenemos en los trabajos que puedan hacer las personas que se inscribieron al curso. Bueno, Luz Piedad, pues muchas gracias. Sí, este módulo que cierra este curso está haciendo una invitación para que quienes están participando puedan leer y analizar y aplicar también lo que hemos conversado durante los distintos módulos en el documento de política exterior feminista del Estado español. Se llama Impulsando la igualdad en la acción exterior española. Como les decimos en la introducción del módulo, pues el año pasado, en el 2021, el Estado español lanza la política exterior feminista del Estado español, uniéndose a otros países que ya lo habían hecho. El primero, el primero, el primero, el primero en estos temas ha sido Canadá, pero otros países como Suecia también han paseado y están ya hoy en políticas exteriores feministas. Eso tiene todas las discusiones y en los feminismos tiene todas las discusiones porque pues hay preguntas que incluso muchas feministas españolas se han hecho. Si un Estado puede tener políticas feministas, si un Estado puede ser feminista y demás. Pero creo, creo y discutiéndolo contigo, pues estos temas de los derechos humanos, la construcción de la paz, todos los escenarios post-COVID que hacen parte de los relatos de la cooperación española en distintos lugares del mundo, pues tienen que ser atravesados hoy por esa política exterior feminista. Y bueno, y están todos los cuestionamientos, entonces ahí va a ser muy interesante que ustedes puedan leerla, no es un documento tan largo y es un documento que además para aquellas personas que están en todos estos espacios de cooperación al desarrollo, es fundamental. En Colombia, por ejemplo, es una ruta, es una guía para la Agencia de Cooperación Española y para los nuevos proyectos y programas a los que organizaciones, a las que nosotras dos, por ejemplo, pertenecemos, pues está siendo haciendo, está permanentemente haciendo, seguimiento. Pero por supuesto, esto también se compara, digamos, otras feministas y otras críticas van haciendo también comparaciones con aprendizajes de las otras políticas exteriores feministas. Insisto, mucho con la política exterior canadiense, hay unos eventos que están en la web de Cooperaxio, que es esta agencia de cooperación feminista catalana en Barcelona, que hizo unas jornadas que analizaba la política exterior feminista. En la página de Cooperaxio encuentran, hay distintas feministas, incluso españolas, no solamente catalanas. Por ejemplo, participa Lidia de MZC, de Mujeres en Zona de Conflicto, en esta discusión, en las primeras jornadas. Yo participé en las segundas pensando mucho en esa comparación, lo que ya otras políticas exteriores feministas han avanzado con respecto a la del Estado español. Entonces, hay también material en la web. El documento es un documento interesante, con una mirada crítica, con una mirada menos crítica, pero sí va a ser muy útil para que apliquemos todos estos debates que hemos tenido en los módulos, el tema de cuidado, el tema incluso desde el lugar de enunciación, porque es desde donde que además hago propaganda un poco a este tercer módulo antes de este cierre, que es desde donde separan también quienes construyen y analizan las políticas de cooperación. Entonces, para mí, digamos que yo me alegro mucho que tú hayas aceptado esta invitación que les hicimos al estudiantado, a los colegas y las colegas. Es una oportunidad también de reflexionar, de aplicar este curso a lo que hacen, a lo que son, a lo que también su país pone en el exterior. Sí, me parece muy interesante porque a veces cuando nos acercamos a la teoría y leemos textos teóricos, los textos quedan un poco desarticulados con la realidad y con las prácticas concretas en las que solemos trabajar. Entonces, me parece muy interesante el ejercicio, sobre todo porque la mayor parte de las personas que están inscritas en el curso son de nacionalidad española y pues es una oportunidad más de conocer cuál es la política exterior para el desarrollo de su estado. Me parece importante preguntarte, Adriana, como asumiendo la voz del estudiantado, ¿Cómo vamos a valorar la incorporación de los textos que se leyeron? Hay que demostrar que se leyeron todos los textos, un texto por módulo, un poquito, alguna pauta para la redacción del trabajo, que no es muy extenso, son dos páginas. Entonces, no es hablar carreta, hay que demostrar que se leyó la política y que se leyeron los textos que sugerimos y se vieron los videos que sugerimos. Pero, ¿cómo lo vamos a valorar? ¿Qué es lo que vamos a valorar? Muy bien, esa pregunta es muy importante para los y las estudiantes que no pueden hacerla, así que aquí estás asumiendo un lugar de representación muy interesante que, bueno, que luego podemos discutir. El trabajo les propone dos cuartillas solamente de discusión. En las dos cuartillas, efectivamente, ustedes tienen que demostrar que por lo menos leyeron o se acercaron al material. En dos cuartillas, ustedes tienen suficiente material para, desde cada módulo, plantear un análisis o una reflexión, digamos, sobre la política misma. La política les da muchos elementos, por ejemplo, con respecto al módulo 1, sobre toda esta discusión de los feminismos decoloniales y todo el tema de la interseccionalidad. Revisen, por ejemplo, eso en la política, si ustedes lo ven. Tiene un marco conceptual muy rico desde la misma presentación de la ministra de Igualdad, desde Arancha, presenta un marco bien interesante de conceptos. Con ese marco general, ustedes pueden analizar el primer módulo. Con respecto al segundo módulo, hay cosas muy interesantes. Ustedes pueden ver si el tema del cuidado del trabajo está perdido en esa política. O sea, todo incluso lo pueden hacer por párrafos, les pido no muy desconectados, pero todos los lugares, pueden plantearlo ahí. Sobre el tercer módulo, que es el lugar de enunciación, es muy interesante. Por lo que les decía en la presentación del trabajo, o sea, lo que les dije primero. Y es desde qué lugar se para quien hace las políticas de desarrollo, incluso porque en la política se determinan énfasis. Entonces también hay énfasis para América Latina y el Caribe. Los énfasis que se piensan desde allá, desde ese lugar de enunciación para esto. Ustedes pueden reflexionar también sobre eso. Hay muchísimas posibilidades, incluso con el nombre mismo del curso, porque en últimas ustedes saben que en países como Colombia, en un proceso, después de firmar un acuerdo de paz, después de más de cinco años, ya seis este, de la firma de un acuerdo de paz, políticas de desarrollo que ayuden al mantenimiento de la paz pueden ser interesantes. La política exterior tiene también cómo va a ser su relación, por ejemplo, con África, con el sistema de Naciones Unidas, con la Unión Europea, con la Organización Mundial de la Salud, a propósito de este curso que se llama, pues que está también en un escenario post-COVID. O sea, elementos de análisis tienen muchísimos. Me parece muy importante que no hablen carreta, como dice Luspidad, y que demuestren realmente solvencia. Y esto es muy fácil porque los textos que les pusimos a leer durante el curso, los videos que tienen, les permiten, de manera muy liviana, por lo menos, que con cada párrafo que ustedes escriban, se haga referencia a uno de los módulos. O sea, si no hay referencia, por lo menos a lo aprendido, a lo leído, aunque sea para criticarlo, pues no va a ser entendido como solvencia. O sea, se va a poner en evidencia la falta. Es decir, aquí no se habló absolutamente nada del módulo dos, ni siquiera para decir que no existe esa mirada. Muy bien, Adriana, yo creo que es una invitación muy interesante, que entregas elementos que ayudan mucho a aprender el ejercicio que les estamos sufriendo. No es un ejercicio muy demandante, es un ejercicio solamente que invita a hacer uso de los elementos que se propusieron durante el curso, los conceptos, las teorías, las perspectivas. Así que, pues, es la oportunidad además para despedirnos de manera virtual de todas las personas que hicieron el curso. Para nosotras fue una experiencia muy interesante. Es la primera vez que introducimos esta charla a través de un video que nos parece que enmarca, o debió haber enmarcado, cada uno de los módulos de una manera un poco distinta y en la medida de lo posible, con un poco más de piel, y no a través de la virtualidad, solo la virtualidad que resulta un poco frío. Así que... Claro, darle cara, es ponerle cara también a estas discusiones. A veces no nos vemos, solamente interactuamos y parecemos muy aburridas, pero si nos ven la cara, ya parecemos un poco más entretenidas. Así es, así que bueno, un gran abrazo, un gusto haber estado en este curso. Esperamos sus trabajos con la ciudad. Muchos éxitos con esos trabajos. Tienen que leer los documentos propios del Estado español, es su responsabilidad también. Así que nos vemos en el trabajo final. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Chao.